Muchas gracias por continuar en la sintonía de deportivos a través de VozTV, el canal del orgullo nicaragüense. La selección de judo inicia su participación en los centroamericanos y del Caribe el día lunes. Hay altas expectativas por conseguir medalla. Nicaragua fue primer lugar en los pasados Juegos Centroamericanos, efectuados precisamente en nuestra capital. El equipo de judo, la selección de nueve atletas, estaba entrenando en Ciudad Sandino. Hasta allá se trasladaron las cámaras de deportivos. La selección nacional de judo viaja a fines de esta semana a Barranquilla, Colombia, donde a partir del lunes entrará en acción en busca de ganar las medallas. Los entrenamientos han sido arduos necesarios para obtener las preseas en la justa continental. Gracias a Dios, la mayoría de los atletas de la selección que participa, que son nueve atletas, se encuentran en buenas condiciones para este evento de mucha exigencia, que son los Juegos Centroamericanos del Caribe, que se están realizando ya en Barranquilla. Ellos han tenido una preparación, tuvieron una preparación de 15 días en el Centro de Alto Rendimiento de México de Judo Internacional en Cancún y pues allá agarraron más experiencia, mayor condición física, hicieron muchos combates, de los cuales les sirvió mucho para fogueo y la preparación técnico-táctica, que lo que estamos haciendo ahorita es mantenerlo para que ya el día lunes que empiezan las competencias allá en Colombia, pues los muchachos tengan y hagan su mejor esfuerzo y su mejor papel. ¿Cuáles son los objetivos que tienen ustedes? Conseguir medallas, por supuesto, allá en Barranquilla. Mira, la selección de ayuda de Nicaragua en los Juegos Centroamericanos de aquí en Managua, que se realizaron el año pasado, quedamos en primer lugar por país, cinco medallas de oro que ya conocen ustedes. Entonces, eso nos hace un indicador de que sí puede existir la posibilidad o existe la posibilidad que nosotros logremos entre cuatro a cinco medallas de oro, ya sea oro, plata o bronce. Pero vamos pronosticando entre cuatro y cinco medallas que vamos a agarrar en los Juegos Centroamericanos. José María Lanusa es uno de los dos entrenadores de la selección. La mentalidad de cada uno de los nueve atletas de la delegación de judo está al ciento por ciento, punto clave, a favor de la selección. Los muchachos están bien emocionados, están bien entusiasmados y con toda la disposición. Esperemos que esa motivación que tienen vaya a traducirse en medallas. ¿Cómo está la cuestión del entrenamiento? ¿Han trabajado ya por meses? ¿Van a llegar físicamente en su mejor momento? Hemos trabajado bastante. Hemos tenido que hacer algunos cambios en los lugares de entrenamiento por las dificultades que hemos venido teniendo, pero los muchachos sí han trabajado y ahorita pues estamos cerrando la preparación con todo lo que tenemos. El campamento que se tuvo en México nos ayudó bastante a despertar a la gente y esperamos pues que se den los resultados que buscamos. ¿Cuánto servirá la experiencia en los centroamericanos para estos muchachos que de ellos ganaron medallas en ese torneo? Esa es una gran ventaja que tenemos porque traemos fresco todavía esos resultados y esa disposición de combate que tienen cada uno de los muchachos. Tenemos cinco medallistas de oro de los Juegos que posiblemente se conviertan en medallistas también de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Los atletas que participarán en Barranquilla por la disciplina de judo son jóvenes, pero con la experiencia de los Juegos Centroamericanos efectuados hace pocos meses en Managua, el objetivo es claro, luchar por una medalla. Y mis expectativas son que todo el colectivo que va, que son nueve atletas, logren desempeñarse muy bien en cada combate y luego es una medalla. ¿En qué categoría vas a estar participando? Voy a participar en número 48 kilogramos, representando a Nicaragua y pues espero que todos nos apoyen, pues allá no está mi nombre, sino simplemente estamos representando al país. ¿Siempre los emociona y es muy orgulloso para ustedes representar a Nicaragua? Sí, vamos de la mano con Dios, dando siempre lo mejor que hemos dado en cada uno de los entrenamientos, apoyando a cada uno de los atletas y nuestros compañeros, ya sea de otra disciplina y llevar el nombre de Nicaragua en alto. Bueno, nos encontramos sumamente bien preparados para estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Estuvimos casi 20 días entrenando en Cancún, México, para terminar la preparación y venimos con buenos objetivos, buscar una buena medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¿Ustedes están confiados que pueden lograr traer medallas para Nicaragua? Sí, van a estar difíciles, pero sí vamos por medallas. La preparación ha estado al 100%, ¿eso es clave para llegar de buena manera? Sí, hemos estado al 100%, la mayoría de los atletas han estado enfocados porque están buscando esa medalla en los Juegos. ¿Vos en qué categoría vas a competir? Voy en la categoría de los 55 kilogramos. ¿Y sabes más o menos los rivales que te vas a estar enfrentando? Sí, ya tengo más, el dominicano es el más duro y el cubano, y ahí los demás están más accesibles.